Bueno, como le gusta a usted Escuarzo Cuando salí de mi casa pensaba en usted Decirles cosas bonitas cuando la volviera a ver Si es necesario le ruego por verla de nuevo a usted Soy capaz de cualquier cosa por verla otra vez Por verla otra vez Hoy yo daría la vida por verla otra vez Por verla otra vez señorita y decirle que me gusta a usted En los tiempos de mi infancia soñé con hacer Algo que fuera bonito como sé que le gusta a usted 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 Cómo sé que le gusta a ti, cómo te gusta Cuando salí de mi casa pensaba en usted Decirles cosas bonitas cuando la volviera a ver Si es necesario le ruego por verla de nuevo a usted Soy capaz de cualquier cosa por verla otra vez Por verla otra vez, por verla otra vez Por verla otra vez, por verla otra vez Te quiero ver con May Batista y mi orquesta Sí Hoy yo daría la vida por verla otra vez Por verla otra vez, señorita, y decirle que me gusta a usted En los tiempos de mi infancia soñé con hacer Algo que fuera bonito, cómo sé que le gusta a usted 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 Y como lo dice Winston de Jesús y su piano Te quiero ver Pero con May Batista Sí Cómo sé que le gusta a usted Gracias.